De esta manera, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, SAT, personal de la Gerencia de Transporte y la Policía de Tránsito, realizaron un operativo preventivo que tiene como fin informar a los conductores que presentan deudas tributarias para evitar complicaciones. Por su parte, la gerencia de SAT, Carla Inostrosa, agregó que han habilitado algunos números para brindar información. Para poder llegar a la población e invitarlos a que puedan hacer sus pagos mediante nuestras plataformas digitales y en todo caso, las personas que quieren saber, porque muchas veces desconocen si tienen algún tipo de deuda, pueden llamar o escribir al WhatsApp al 942-000164 o 942-441138. La gerencia aclaró que las papeletas muy graves no vencen, a pesar de estar atravesando una pandemia. La población, que las papeletas muy graves no vencen. Si bien es cierto, el año pasado fue un año atípico, están esperando, en todo caso, ver que prescriban o que venzan. Lo cierto es que si ustedes tienen intención de hacer los pagos en el SAT, nosotros podemos ayudarle a que puedan hacer sus pagos de manera fraccionada, de repente, si en caso tuvieran otras papeletas. En caso de ser coactiva, ya no habría forma de poder fraccionarla. Con estas salidas, el SAT espera que la población pague a tiempo para evitar medidas cautelares de cobranza coactiva.